Bueno, esto es abajo del puente, en defensa costera, como verán, se está socavando y lamentablemente no están haciendo nada para prevenir. Hace mucho que la AI y el municipio invierten en esto y estas son las consecuencias de algo que te muestro aquí, pero que está ocurriendo en muchos lugares de Carmen de Patagones, donde en algún momento se había hecho esta defensa. Esto en cualquier momento al río. Bueno, y de paso te mostramos un poquito cómo está la mañana. Vinimos hasta aquí porque nos habían dicho que había un lobito enganchado aquí en la zona del puente, pero por suerte ha logrado zafar. ¡Gracias!